Bueno, mi gente, aquí estamos con una visita el día de hoy. Roberto, saluda. ¿Qué tal, mi gente? Mucho gusto, un abrazo. Oye, Robert, anda diciendo que hay rivalidad entre tú y yo. No, pues, Ángel, si para que haya rivalidad tenemos que estar en el mismo nivel. He escuchado esas palabras. Normal. Bueno, me acabo de enterar que perdió el bombillo. ¡Oh! ¡Dios! Entonces, ¿y ahora? ¿Va a pagar la apuesta? Listo. ¿Qué quieres, la camisa de Barcelona o mil dólares? Mil dólares. Aquí te vas, no me dicen nada. ¿Qué pasa? Que ya no te veo. Ya no te veo. Aquí estamos con los panas. Yo, Billy Rand y un saludo para la gente de Ecuador. ¡Ay, de Ecuador, Guayaquil! Arriba la selección de Ecuador. Aplicate lo sensual. Y te atiendo una foto mía. Plan B y se presenta en el Madison. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegar, no como, animales. Balvin, listo para arrasar en Nueva York. Felicidades, éxito. Un saludo de parte de toda la gente de Ecuador. Salud, con café. Vete, vete, vete. Bueno, mi gente, ¿qué mejor forma que terminar con mi última entrevista del año con...? The Business J Balvin, man. Ahí vamos. Así que vienen cosas grandes y no se pueden perder esta entrevista en Suelta La Sopa Muy Pronto. Así que ya saben. Solo el comienzo. Just the beginning. The Business. Ahí vamos. Feliz año, Balvin. A ti también. Vete como ella. Óyeme, yo siempre he querido hacer esto. Que un superhéroe cante conmigo hasta las seis de la mañana. Vamos a ver, ¿cómo sonaría ahí? Son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Y siquiera conozco tu cara, los cachetes no me caben en la máscara. Oye, Farruko, seale feliz Halloween a toda la gente. Feliz Halloween a todo el mundo, mi gente, que Dios me los bendiga. Aparte, Iron Man y Capitán América. Ahí vamos. No, ese es otro, perdón. Ah, hijo de puta. Dale. ¿Estamos grabando? En los dos al mismo tiempo. Igualito, es que... Chigarrito, sí que lo miento. Bueno, Balvin, hermano, bienvenido a La Gran Manzana. Oye, me estás arrasando en Nueva York. Tengo que felicitarte porque estabas en uno de los periódicos más importantes de La Gran Manzana hace poco. ¿Cómo te sientes que hoy en día J Balvin está en ese nivel? Bueno, ahora realmente... Bueno, creo que realmente mi carrera apenas está empezando. Y es muy bonito ver el proceso. Como estamos hablando ahorita, como poco a poco vamos creciendo en Estados Unidos. Y bueno, también en Latinoamérica seguimos creciendo. Es una bendición, hermano. Súper contento de lo que está pasando. Ver como todos los neoyorquinos ayer tuvieron la oportunidad de saber de J Balvin. La gente habla inglés, ¿me entiendes? Así que es una gran bendición. Creo que sí. Este fin de semana vas a estar aquí en Nueva York. En uno de los conciertos más esperados. Le está yendo muy bien. Entonces, pues me llena de mucha emoción. Que a ambos nos vaya bien. Creo que sí, óyeme. Muchísimas gracias. Y ya para despedirnos, estás compartiendo la misma mujer con Marc Anthony. Don Blanca la Salle, la publicita. Eso es así. Mira, Blanca se ha votado, de verdad que estoy súper contento con ella. Es una mujer que trabaja muchísimo y es muy profesional. Entonces, pues ya me siento al nivel correcto. Perfecto, como que te asustaste por ahí. No, mentira. Óyeme, muchísimas gracias por tu humildad. Mucho éxito. Y un saludo para... Hola, mi gente. Le habla Yandela Leyenda Viviente y estás viendo Ley Ley Show con Ángel. ¿Yandel te lo dice? No, vamos para encima. Vamos de nuevo. Hola, mi gente. Le habla Yandela Leyenda y estás viendo Ley Ley Show con Ángel Villagómez. Te lo dice Yandela Leyenda Viviente. Aquí por Telemundo, ¿cómo te sientes hoy apoyando Yandela? Oh, man, me salió. Ya sabes, as soon as Winston Yandela está aquí, sabes, beautiful Latino, women are around, and you don't miss the opportunity to be there. You understand me? When did this frame become bigger than... Well, we've been friends for years now. You know, we had an opportunity to make music together, and then following that we toured together in different places, so got a chance to really experience their following in a different way. That's like, when they come to New York, Madison Square Garden will be sold out, and nobody will know, because Hot 97 and Power 105 ain't playing none of it. La Omega will hold it down by itself and have the whole thing sold out, you know, and then I'll pop out at the... Hey, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hermano, ¿cómo te sientes? Llegó el gran día 10 años después al Madison. Hey, contento, ansioso. Ahora vamos a ensayar el último ensayito aquí antes del show. Bien contento, bien contento. ¿Qué sientes volverte a encontrar con el pueblo neoyorquino en la tarima del Madison? Mucha energía, mucha energía y listo para dar lo mejor de mí esta noche. Vemos que invitaste a una ex participante del Team Yankee que vino a estar contigo el día de hoy aquí y acompañarte en este concierto. A todo el mundo, a toda mi gente del Team Yankee. Por ahí está Dani, también me dijo que iba a estar por ahí. Todo el mundo, así que un abrazo a todos. Dale, bendiciones. Y es, papá. Halloween, ¿a qué le teme Yandel? ¿A qué le temes? Bueno, adiós. Dios. Dios. Yandel, mi hermano, ¿cómo estamos? Óyeme. Un gusto verte como siempre. Suelta la sopa, se invade el día de hoy aquí en tu camerino. Gracias, suelta la sopa. Gracias a ti que siempre estás pendiente de todo lo que hacemos. Así que súper contento de que estés aquí y poder hablarle un poquito más a la gente, al público. Antes que todo, cuéntanos cómo es el camerino. Vemos que pide sushi. ¿Qué es esto? Frijoles. Pido sushi. Me gusta mucho el sushi. Me gusta mucho la fruta. Pedir algo liviano. Tú sabes, porque uno va a cantar. Entonces, para no estar pesado, estar livianito y con barriga llena. Claro que si meditas, algún tipo de ritual. ¿Qué haces antes de ir a cantar? Pues siempre yo hago una oración y le pido a papá Dios que me cuide en el show y que si pasa algo, pues que él tome el control y para encima. Creo que se oye, hablando de control, has tomado un control en tu carrera que de verdad que las personas, y me incluyo yo entre los fanáticos, te admiramos muchísimo. Empresario, video, música. Cuéntanos qué está pasando ahora en la carrera. Mira, estoy súper contento. Bueno, mi gente, John Zeta y Baby Rasta juntos aquí en la Ciudad de Nueva York platicándonos sobre este nuevo éxito musical. Arranquemos con eso, chicos. Háblenos sobre esta fusión. ¿Cómo llegan a cantar juntos? Bueno, primero que nada empezó con cero sentimiento. Después de ahí, con el éxito que tuvimos, el público se quedó como que ese junto nos gustó, sacamos Nunca Me Amor. Después de ahí, pues como tuvimos el mismo impacto, creo que un poquito más, pues decidimos en sacar un disco para el público. Yo tengo entendido por ahí que Doriel fue como que el cupido de ustedes musical, por decirlo de cierta forma, que los unió y hasta te sorprendieron en el estudio. ¿Cómo fue ese encuentro ahí? Sí, eso fue algo bien bonito y bien especial en ese momento, ¿me entiendes? Porque Rasta ya había escuchado la canción y le había gustado, ¿me entiendes? Y le llegó a la canción sola, ¿me entiendes? Todo como que compiró el universo, el destino, el destino, ¿verdad? Y de ahí para adelante, pues, la química y la amistad de Rasta y mía, además de colegas, es un amigo. Y conocer a Cristiano. Oye, hablando todo un poco, una vez hablé contigo y nos sorprendió mucho que eres uno de los pocos artistas que habla de tu pasado, de que estuviste en drogas y todo eso. ¿Cómo recuerdas aquel pasado? Ah, no, nada, yo no me acuerdo porque estaba exactamente en esos caminos malos, entonces para mí fue como una nube muy grande, un vacío muy grande en mi vida, pero ya papá Dios me quitó de todo eso, llevamos cuatro años firmes y haciendo las cosas bien. Yo veo eso como una etapa donde, yo pienso que un ejemplo para la juventud es una persona que pasó un momento oscuro en su vida, salió hacia adelante y echó para adelante. Porque es que, ¿qué ejemplo va a ser una persona que nunca ha hecho algo malo? Eso no es un ejemplo, o sea, ¿quién aprende de eso? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo lo superaste? ¿Quién te ayudó en ese momento? No, mi familia, mis padres, yo me caí como una persona, o sea, yo mismo me caí también, yo te diría que papá Dios fue todo ahí y sigue siendo todo. Nengo Flow dice, presente en la gran mansada, hermano, bienvenido a Nueva York. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ya tú sabes, bien atidudo, saludo a todos los televidentes, bien contentos, feliz año nuevo. Ya tú sabes, un poquito de frío, pero estamos ready para darle duro a la pelea esta noche, tenemos un show aquí en La Boom en Queens y bien ready, ya tú sabes qué está pasando, hermano. Oye, me gusta para nuestra gente de online, platícanos cómo te sientes de que tus videos están llegando, pues, arrasando en todo lo que es YouTube. De verdad que me siento súper contento, todos los días me levanto con emociones diferentes porque yo digo, contra, tanto que nos echábamos desde abajo, tanto que le dimos duro, tanto que lloramos, tanto que sufrimos, pero valió la pena porque hoy en día el Real G4L es un movimiento mundial que es más grande que hasta el mismo nombre de Ñengo Flow porque es un movimiento que la gente se identifica y de verdad súper contento con todo lo que está pasando porque hoy en día me doy cuenta que todo lo que hicimos y todo ese sufrimiento no fue en vano, ahora mismo estamos viendo los frutos, gracias a Dios. Y ya tú sabes, Real G4L y aparte de todo, lo hicimos en la calle y en el internet. Claro que sí, háblanos. Gente, tu ritmo, estamos aquí con Kevin, hermano. Bienvenido a Nueva York, platícame cómo te sientes esta noche a punto de cantar ya la Gran Manzana. Bueno, no, bien contento, listos para romper acá en Nueva York, ya la segunda vez que venimos a hacer conciertos y estoy muy agradecido con el apoyo de la gente, ahorita estábamos en Manhattan, en Times Square y la gente pidiéndome fotos, la gente súper bien conmigo, así que le agradezco a toda mi gente de Nueva York. ¿Qué se siente el hacer un trabajo bien hecho y que la gente empiece a reconocerte fuera de tu tierra, fuera de tu natal Colombia? ¿Cómo sientes eso? Bueno, ya es un año de trabajo, pero yo siento que lo hemos hecho súper bien. No, bien contento cada vez que visitamos un país diferente. Yo soy muy nuevo, soy un artista muy nuevo y ya hemos visitado muchos países y siempre llegar el acogida y que ya los temas se los saben. Entonces, es una bendición de Dios y me siento muy contento, me da muchas ganas para seguir luchando todos los días por esto, con disciplina, pero yo tengo 21 años, entonces, para darle para... Que llegó, hermano, que gustazo verte lloviendo, mira, estamos como pollitos, pero esperando. Gracias por estar aquí, me siento contento de estar aquí en Nueva York, compartiendo con tanta gente buena, con boricuas, dominicanos, con latinos, que de una forma o de otra durante 15 años han patrocinado lo que hago, así que me siento feliz. Háblanos sobre este disco, ¿en qué se diferencia lo que está haciendo Wisin ahora como solista a lo que hemos escuchado antes en el dúo? Bueno, Wisin está cantando, Wisin está cantando, está interpretando temas, cantando boleros junto a Franco De Vita, cantando hip-hop junto a 50 Cent, cantando junto a Sean Paul en Dansol, así que yo creo que es un disco bien refrescante, sobre todo con grandes invitados y grandes estrellas que son parte de este disco. J-Lo, Ricky y Wisin, tres estrellas en la música, tres boricuas juntos, ¿cómo es a la hora de trabajar tres grandes en la música? Ah, ha hecho una experiencia mágica, maravillosa, el que ellos me den la oportunidad, ¿verdad?, de que sea en mi disco y de que este tema lo traímos a la mesa nosotros, tanto Gocho, un gran amigo como Chris Yeda y mi productor, así que me siento feliz porque son parte de la historia y sobre todo me están dando la oportunidad de presentarle al mundo lo que sé hacer, lo que podemos hacer en el estudio, así que es grande. Siempre.